y así estamos nuevamente con otro vídeo más para usted si usted que está ahí en casita que se entretenga sanamente con nosotros vea nada más que chulada de cipotes y cipotas tenemos aquí sólo y cipotas y cipotes aquí todos somos bonitos así que chulada holga que te han dicho a vos que es lo más bonito de vos y así yo creo que el transporte el que se esté de uraña ayer lo vamos a pasar a bailar aquí con la escoba vaya voy a hacer elija voy a hacer una vamos a hacer una cosa el que esté despistado o esté que es muy de uraño al ligerito lo vamos a detectar y lo vamos a pasar aquí al frente y un poquitito mi forma de ser eso es lo que me han dicho no todo lo que se te ve bien bueno no pero es que está bien usted usted no más y vea que me va a salir una oveja negra pues enseñarle a reír a este voz y que cuando uno ya es famoso pues lo digo por las giras que hemos andado con los tropezones hablando de los tropezones no sé si va está en el go play o en el salvador gol o los vídeos que grabamos con doña bestie pero ahí pedirle disculpas y también quiero que ustedes disculpen ahí con todos los suscriptores porque gracias a la sonrisa de juancito a la sonrisa de juancito yo me desconcentré y me puse a reír también la sonrisa y ningún momento es mala pero algún suscriptor no le va a gustar bueno eso lo hicieron broma y yo no sabía no como éste me dio hace una sonrisa como cuando ya andamos en la gira y yo pues como los presidentes como ellos no pueden bajar a pelar viento como la ola que la patina en el dedo recto que tiene y entonces para mí fue imposible imposible no reírme tiene que tener una risa algo natural pero ni tan natural se ve pura la primera dama para modelar sonrisa hablando de juguete muchachos ya estamos casi en la navidad casi casi a punto ya de iniciar este mes de navidad si así es pues ya estamos comiendo ansia de ver ustedes si porque ya casi se cerca y pues la verdad eso es nuestra decisión de cada sonrisa de cada niño pues le va a dar un juguete tal vez no va a ser muy grande el juguete o algo así pero solo de que se les vea la alegría a ellas para nosotros va a ser más que suficiente así es pues así que si algún amigo ya tiene allí alguna corita y quiere donarla para un juguete para un niño pues puede hacerla no importa la cantidad exactamente y queremos decirle a los amigos que existe una de las personas que quiere colaborar para esta época de navidad que ya vamos a que ya vamos a que ya vamos a entrar decirles de que usted lo puede hacer con cualquiera de nosotros y otra cosa muy importante si usted tiene alguna familia en especial que apoyar para este para esta época que vamos a entrar pues estamos totalmente dispuestos así de que porque no se pudieron las pilas cuando estaban en camerinos y no que ahorita que estoy al aire me están preparando hay más o ya no hay ya estuvo bueno ya estuvo entonces ya escucharon allí bueno yo mi pregunta es va a haber o no va a haber oye que iba a ver ajá que iba a ver entonces va que vamos a preparar que van a preparar yo no sé mi mamita no que estuviste pelando pacaya pero yo no sé cállale la escoba démela la escoba que estaba mencionando moras por eso yo no sé estaba mencionando moras pero ya habías pelado pacaya pacaya ajá por eso dije yo quizá van a dejar las pacaya por otro día no sé no sé no sé yo creo que ustedes me van a tirar para el barranco gente hey elilla hágamelos para atrás porque estos me están tirando para el barranco si me vengo para acá si me vengo para acá no salen todos no no bueno entonces sí o no 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 bueno pues hay que cantar no 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 a bailar con la y 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 ya cumplió la penitencia con dos penitencias así que pila no se me vayan a distraer y y y se supone y 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 además de hoy hay también 30 segundos de inseguridad estaba insegura la bucha? y de repente es como la de 30 segundos de no pero la inseguridad René esta es la de peligro también esta es la de peligro si apurale Olga que ya es hora de preparar 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 5 5 5 6 6 7 7 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 12 11 12 12 13 15 15 15 15 17 20 20 20 20 21 22 23 22 23 23 24 24 24 25 25 quedó pero bien afilada quedó bien afilada así que si fuertes no sólo yo voy a estar todos ustedes pues están están gojeando también y si alguien se distrae pues lo vamos a pasar ahorita u otro rato mañana cualquier rato es aquella que no les cuento porque no le hago río no lo que paga de café tiene 9000 y no se va se va a hacer el almuerzo ya o más para borrarla este se va a hacer un huevo me quiero cajar se les va a tomar un poquito de arroz frito con arroz frito hoy mandé a comprar no es 6 dólares de tope venga venga le mencionaron que iba a hacer aclaración 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 yo le dije a la 9000 antes le dije va a hacer pacadas con huevos no por si forradas me dijo ya no lo de Ramón vamos vamos no vamos que no me equivoque vamos se equivocó usted o la 9000 no es 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 Y por cierto, no quiero bailar con Don Ramón. Porque aquí me pegó una forrada de las forradas, fue ahí con las ancochadas. Y él preguntó si es un solo con huevos. Entonces, baila con Don Ramón, mi amor. Es que aquí tenemos una confusión. Porque Don Ramón le preguntó, si van a hacer forradas con huevos. No, no sé cómo. ¿Cómo fue lo que le dijo? No, yo le voy a decir cómo fue. Callado. Yo le dije, van a hacer para acá, dijo la Nome. Sí, con huevos, sí forradas, me dijo ella. Vaya, los huevos forrados, lo mismo. Ahora voy a aclarar este enredo. Metió la parte de regreso. De nuevo, Ramón, me dije yo. Voy a aclarar este enredo. Juan, que venga para acá, se me está distrayendo. Y ahorita no tiene que andar allá. Esa es la jugacita, baila. Espérese, Don Ramón, tantito, aguántese. Aguántese. Vamos a aclarar este enredo. Vamos a poner acá la pauta. Háganme el círculo. Círculo, círculo. Círculo, allá atrás, 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 atrás. Bueno. Así es de que... Ahí tenemos el círculo. Así es de que, por favor... Bueno, a la una, a la dos, a la dos, a la tres. ¡Fuerte, señores! ¡Vámonos, Ramón! ¡Vaya! ¡Alto! Es para que no se despisten Juan tiene que pasar allá también Sí, allá andaba jugando Bueno, lo vamos a dejar para más adelante Porque aquí vienen muchas sorpresas El cual ustedes no pueden perdérselas Así que ya se dieron cuenta Tantos como los integrantes que están al frente Como yo, pues podemos cometer errores Y tenemos que cumplirlos ¿Quién pasará? Pues lo invitamos a que lo averigüen Porque nos vemos en el próximo